Arranca los competidores de la segunda en Go Frim Par, la partida es algo lenta para el caballo Tapaquena, se queda en el último lugar, salta rápidamente Big City, salió del hueco y toma la punta, ataca Heat Lining, se acomoda en el segundo, en el tercero Jefferson Street, en el cuarto está el caballo Clement Victor, luego trata de movilizarse Bijou, junto a este está el número 7 Show Bo, dejando los últimos lugares a Tapaquena, junto al número 4 Howard Wolowitz y el número 5 Mo Rodes, se ha quedado en la última colocación 22-3, el primer cuarto de milla y Big City está en la punta, ataca Jefferson Street por la parte externa, está solamente al medio cuerpo, en el tercero aparece Heat Lining, al cuarto trata de acercarse Bijou junto al caballo Clement Victor, en el sexto lugar intenta acercarse Tapaquena junto al número 7 Show Bo, penúltimo para Mr. Rodes y el caballo número 4 Howard Wolowitz está en el último lugar, 45-1 la media milla, Big City por dentro, Jefferson Street por fuera, pelean cabeza a cabeza, Bijou los viene cazando con Irado Ortiz en el cuarto, viene acercándose al 6 cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Jefferson Street, tomó la punta, allá viene Bijou corriendo mucho por fuera, Bijou por la parte externa, está desplazando, se va a la punta, Jefferson Street queda en el segundo, Big City para el tercero, pero les gana Bijou con Irado Ortiz, el de Top Pleasure, ahora sí ganó Bijou número 2, segundo Jefferson Street, tercero Big City, cuarto para Clement Victor. Eseемонían la cálculo, un bar. ¡Ahan! Pero, además, el de la fuerza. Esetitla, el de la fuerza. Eseabouts, el de la fuerza. Estableía y empez claro. ¡Ore efectivo, eso es una buena pueda ser! ¡No, nada es이라고!